Bueno, hola a todos, espero que estén todos bien, acá otra vez trayéndoles otro video. Hoy os voy a hacer canelones, son de espinaca y choclo, con una salsita por arriba, nada más. Espero que les guste, les mando un abrazo enorme, muchas gracias por todo. A continuación les muestro los ingredientes y la manera de prepararlos. Ok, acá les voy a mostrar los ingredientes que necesitan para hacer estos ricos canelones de choclo y espinaca. Perejil, tomate, ajo picadito, morrones multicolores, cebolla, bacon o panceta, dos huevos, dos huevos duros, choclo, yo compro en lata, no compro el que viene en crema porque trae muy poco choclo, queso parmesano, manteca, muzarela, salsa de tomate, polvo para hornear, leche, sal, pimienta, orégano y nuez moscada, espinaca, que como les conté le ponen un papel encima para que no se les ponga fea, absorbe toda la humedad, es la manera de tenerlas más tiempo, y harina, es todo lo que van a precisar para este plato. Bueno, acá ya listo para empezar a mostrarles cómo se hacen los canelones, o cómo los hago yo, cada cual tendrá su manera. Acá ya tengo, les cuento un secreto, yo uso la licuadora para la salsa blanca y para la masa de los panqueques, de las frilloas, como le quieran llamar. Queda bien lisita, no hay manera de que nos equivoquemos, queda perfecta. Y lo hago hace mucho tiempo por practicidad y porque queda, realmente queda mucho mejor. Así que acá ya tengo la harina, digo, la leche, los huevos, la manteca, le voy a agregar cuarta cucharadita de rollo, polvo de hornear, y una taza, más dos cucharadas de harina. Así que acá ya pronto, no podemos licuar. Bueno, y acá les muestro cómo quedó la masa de los panqueques. Bien lisita, queda deliciosa. Les cuento que ya tengo pronta la salsa blanca, bien lisita quedó. Y la ventaja de hacerlo con la licuadora, cuando ya está pronta, ahí recién le agrego la narz moscada, o la pimienta, lo que gusten. Si no les gusta la narz moscada, le agregan la pimienta. ¿Ok? Y ya está lista para el ralleno. Es en el único lugar que voy a ponerle salsa blanca en el ralleno. La salsa blanca está lista. Vamos por los panqueques. Les cuento, le ponen un poquitito de aceite solamente de entrada, porque como la masa tiene manteca, no precisan más. ¿Ok? Voy a bajar un poquito. Y listo. Yo los hago chiquitos, cada cual los hace del tamaño que guste. Simplemente los distribuyen bien. Y los dejan que se hagan. ¿A quién no le gusta, no? Un panqueque con dulce de leche o no que sea, en casa, digo, vuelan. Ahora menos, que somos dos nada más, pero vuelan. Ok. Acá ya ha dado vuelta. Lo dejamos cocinar del otro lado. Y acá ya listo el primer panqueque. Ya en el segundo, no le pongo aceite. Siempre son más fáciles los que siguen. Listo. Acá el segundo. Bueno, acá listas ya las frilloas. Salen bastantitas con esa receta. Es como para cuatro personas, más o menos. Ustedes, si van a hacer para más, dupliquen la cantidad. Bueno, y aquí voy a empezar con el relleno y con la salsa simultáneamente. Para la salsa, el único medio grasa que voy a usar es panceta, como siempre, que le da un gustito riquísimo. Y para el relleno, voy a poner un poco más de la mitad de la cebolla, porque lo que necesito de salsa es menos. Ahora, ya está. Tres cuartos morrón que tengo. Tres cuartos morrón más o menos. Y un cuarto para la salsa. ¿Está? lo mismo con el ajo como 4 dientes de ajo para un relleno y 2 para el glasa lo dejamos de ahogar ahora el relleno la va a hacer 2 cucharadas de aceite de oliva ok, cuando la panceta está doradita le agregamos la cebolla a la salsa voy haciendo la parte de la salsa cebolla, el morrón es una salsa de tomate simple por el solo hecho de no usar más harina en el relleno empezamos a poner la espinaca yo como compro la que es chiquitita no la hiervo antes ustedes eso háganlo a su manera que es chiquitita cuando ya está rehogada la cebolla y la panceta y todo le agregamos el ajuto el ajo y el perejito o la salsa se lo agregamos también al relleno el perejito con relleno en este punto salamos pimienta pimienta embocada esto es todo a gusto le ponen lo que ustedes quieran y orégano y ya le pongo un poquito de orégano para salsa en este punto nos queda al regarles chocro como les dije lo compro de canado porque el que viene acá al menos en Estados Unidos el que viene en crema trae muy poquito chocro más que nada no sé como harina no sé no me gusta la verdad que no me gusta entonces compro este y después con la salsa blanca ya queda espectacular oricuo un poco a veces también hoy no lo hice pero porque a mí me gusta el chocro así en grano pero también pueden licuar un poquito si quieren hacer un tipo de crema ok el relleno está listo solo le falta cuando apagamos el huevo duro un poquito riquísimo queso parmesano bastantito y un puñadito de queso mousadera grande el relleno ya está listo solo le falta agregarle la salsa blanca que yo tampoco le agrego mucha prefiero que que quede más bien así más verdura por la cosa esto ya lo retiro y lo reservo y sigo con la salsa la salsa y en este punto ya le agregamos el tomate y unas cucharadas de salsa de tomate a la salsa le agrego pimienta una moscada sal y ya le he agregado el orégano antes así que cristal ok ya terminada la salsa les voy a mostrar el armado de los canelones ya el relleno con la salsa blanca incorporada los ponen en una asadera una tortera una fuente como en este caso con un poquitito de manteca nada más yo los hago directamente calientes al horno ok y después con salsa arriba nada más no les pongo salsa blanca para el horno ni arriba solo en el relleno por un motivo de comer más sano nada más y comer menos harinas si bien tiene harina no es tanta la cantidad les gusta rellenarlos muchísimo eso también va al gusto de cada uno entonces los caliento al horno y después los sirvo con la salsa y queso rallado con la misma acá ya listos para ir al horno así sin nada quedan las puntas bien crocantes quedan bien sequitos a mi me gustan así cada cual los termina como quiera verdad lo voy a llevar a un horno 380 Fahrenheit 160 centígrados los voy a llevar por unos 10 minutos o 15 nada más para que se caliente y ya les muestro el emplatado bueno he pasado los 15 minutos que estuvieron en el horno quedan bien sequitos a mi me gustan así les voy a servir uno para que vean esto es mi plato como solo la mitad de esto le ponemos un toque de salsa un toque de queso rallado y están listos los dos platos para comer espero les haya gustado gracias por todo gracias por seguirme por alentarme por las cosas lindas un abrazo enorme si les gusta compartan y me ayudan